El alcalde de Lima, arquitecto Miguel Romero Sotelo, entregó la llave de la ciudad y declaró como huésped ilustre al doctor Luis Leonardo Almagro Lémez, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Esta distinción es un reconocimiento por su destacada trayectoria en defensa de los valores democráticos en toda la región. Ese trabajo tan fuerte, tan duro por mantener un sistema en democracia, donde tengamos todos la gran oportunidad de desarrollarnos, es que este Consejo de Lima siempre lo acogerá y siempre será bienvenido por esas cualidades que usted siempre hace en pro de la democracia en nuestro país. La ceremonia de reconocimiento se realizó en el Salón de los Espejos del Palacio Municipal y contó con la participación de la Presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, e integrantes del Cuerpo Diplomático, acreditados en el país, entre otras autoridades nacionales y extranjeras. Acepto y agradezco honrado estas llaves porque me cuentan de la gloria de Lima, de los jazmines en el pelo, de la flor de canela, que aún perfuman los recuerdos de un sueño que entretiene sentirme un poco limeño con estas llaves, bastante limeño, y su simbología que cuesta resumir en palabras. Como secretario general de la OEA, llevo mi mente y corazón a cada ciudad de las Américas, pero definitivamente Lima hoy. Gracias. Luis Almagro se encuentra en el Perú con el motivo de la 52ª Asamblea General de la OEA, que se desarrollará en Lima entre el 5 y 7 de octubre. Al respecto adelantó que la sesión de la OEA tendrá una agenda de desafíos y logros trascendentes para la democracia y los derechos humanos de las Américas. Muy buenos días.